Amigos recuerden que pueden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional se llama OneFootball, ustedes pueden seleccionar a su equipo o sus equipos favoritos les informarán de las últimas noticias y del minuto a minuto de cada partido que estén jugando está disponible en todas las tiendas de aplicaciones de Android y IOS es completamente gratuita, no se olviden OneFootball ¿Qué onda Surcaribas? Hoy diferente vamos a ver el partido les voy a mostrar mis reacciones del partido contra Tigres ya que no pudimos ir, vamos a hacer algo diferente para ustedes Tigres América desde el volcán, me hubiera encantado estar ahí pero bueno, se complicó toda la situación y ya casi empieza, ya casi empieza vamos, vamos a ver cuál es el resultado, chinga, vamos América la puta madre venga, venga, aquí empieza el partido, venga carajo la última vez que le ganó América a Tigres en el universitario fue Mohamed tiene rato que no les podemos ganar allá ¡Uy! ¡Sala! ¡Ey! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! Se consigue un tiro de esquina se cobra el tiro de esquina y después de varios descontroles Tigres no controla bien el valor bruno bailando lo recupera y gol ¡Uy! ¡Nomás! primer error de la defensa casi nos meten el primero ya estás podrido Viñac el francés desde hace rato que está oxidado ya parado como dejan entrar a Jürgen así como tres, se llevó a tres toca eso, ahí fuera de lugar, pero muy buena parado, 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 parado ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡No pueden... taparlo! ¡Párenlo! ¡Párenlo! ¡Apenas se la sacó de la niña! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¿Y quién acompaña? ¡Hala! ¡Uuuu! ¡Oh! ¡Bueno Guido, eh! ¡Arriba abajo en todos lados! Pues se acaba el primer tiempo trepidante buenísimo buen primer tiempo tenemos opción para ganar el partido ojalá lo ganemos Guido Rodríguez está vuelto un... siete, nueve pulmones está arriba, está abajo está en todos lados recuperando pelotas bien la defensa está haciendo agua por los lados no... no... ni Sánchez ni... ni Paul nos está llevando o sea, la Dayani se los está llevando a Jürgen entonces hay que ajustar un poco ahí y adelante bueno, pues... el vuelo metió Bruno le metió un gol desvió la del gol en contra y... sacó la de la línea o sea... lo buenísimo primer tiempo a ver... vamos a ver cómo está el segundo tiempo ya... ya empezó y yo chingando una chela en la cocina tiro de esquina para el América empezando el segundo tiempo venga carajo venga venga corre corre, corre, corre... corre... corre, corre... 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 ese francés está ya muerto muerto muerto, está muertísimo ya no trae nada ya se le acabó el gas desde hace como un año ese cambio en la defensa le sirvió mucho en la América porque así puso una línea de 5 y aseguró la parte trasera ya que nos estaban empezando a bombardear el rancho y eso le sirvió en la entrada de Edson, sacó a Ibargüen que no había hecho tanto y metió a Edson para afianzar la defensa y ha servido mucho ¡Uy! ¡Uy! ¡Gol! 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 ¡Qué chingada madre! ¡Bien! Segundo gol el tiro de esquina ¡Ah! 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 ¡Todo por arriba! Se puede donar este partido el tiro se está muriendo a pedazos no está consistente en el torneo y hay que aprovechar eso en este momento ¡Corta! 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 ¡Gol de este pinche francés! ¡Ven! ¡Otro golecito! ¡Venga! 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 ¡Eso! ¡Uff! ¡Eso! ¡Bájala! ¡Pol! ¡Pol, ¿qué hiciste? ¡Pol! ¡Venga me le tiré un libro para esto! ¡Uuh! ¡Marchecino! ¡Ah! ¡Otra vez! ¡Ay! ¡Pol, Madre! ¡No hombre! ¡Sano! ¡Pinche ángulo! ¡Madre! ¡Pol! ¡Ya está cansado! ¡Marchecino! A los 10 minutos más difíciles Puta, ¿ves de cielo? Estamos terminando este partido Como siempre Si termina en concha de tigre Subiendo, contando los segundos No, huevón No, no No mames Estamos sufriendo como en la final Coño Carajo Ay, Miguel, Miguel, Miguel La con O no, este árbitro Está ya loco Venga, venga Venga, venga Bien, chingada Madre, bien Bien Una victoria Importantísima La puta que nos parió Bien Bien, carajo Bien, carajo Así se tienen que ganar los partidos de visita Así Cancheando Haciéndole como sea Así se tienen que hacer Sufrida victoria No puedo ver los partidos así No es mi naturaleza Ustedes lo saben Sufro mucho Si de por sí sufro en el estadio Así sufro aún más Just remember this rhyme Remember this tape Remember to shine Remember to take time to feel good Just remember this rhyme